Que venga un ministro de transporte, como el ministro Diestrich, diciendo que no hubo quita de subsidio de transportes, cosa que, ahora voy a hacer una aclaración al respecto, no era una quita de subsidio, sino que era una reducción o una participación de responsabilidad, algo así. Si es esa participación de responsabilidad, como ha dicho el ministro, yo quisiera también que me participen de lo que hoy está generando la provincia con el decreto 793, que como le dije, nada más que para el petróleo significan 650 millones, 670 millones mensuales. Cuando por el transporte, los subsidios de transporte al año nos llegaron a los 600 millones. Estamos hablando de un mes. Por eso uno dice, si es responsabilidad, yo también quiero que me devuelvan como contraprestación por todo lo que generamos. Y algo importante también, a pesar de esa quita de subsidio, la provincia está aportando y va a aportar para todo el sistema de transporte el 70% de los subsidios. Pagamos en término y vamos a estar pagando en término como corresponde dentro del cuarto diábil, tanto para los activos como los pasivos. Gracias. 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 Gracias.